vamos a ver vamos a ver vamos a ver que lo ve entonces es primero A y primero C en serio ya me estás diciendo que ya se ha ido ya se ha ido uno gracias oye, ¿se ha sumado? no, de momento estamos bien vale, son las 12 son las 12 me cago en la puta madre ya estamos vale, ya se ha ido vale, vale fuera, fuera, fuera vale, vale, vale de momento hemos saltado hemos saltado bien vale, Foxy de momento nada me cago en tu puta calavera que por culo está dando sigue ahí vale, vale, vale sigue ahí joder, pero pídate pídate que me vas a inflar la batería ¿sabes? vale la he pirado creo ya vale estamos joyas estamos joyas estamos joyas estamos joyas estamos joyas vale no me ha gustado nada de esa canción no sé si está escuchando todo bien o qué es de Freddy si Freddy está aquí y Foxy está ahí vale 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 de momento estamos bien estamos joyas estamos joyas si es verdad que me fundió media batería Foxy Foxy está ahí Foxy todavía no está ahí o sea, todavía no se ha ido me cago en la puta madre es que susto me da te piras se ha pirado se ha pirado ahora os leo ahora os leo a todos ahora os leo a todos eh, hola primo ¿qué tal? venga, escóndete escóndete vamos, escóndete escóndete primo escóndete hola eh, ha salido Foxy me cago en la puta madre coño qué susto me has dado joder ojalá, ojalá, ojalá ¿te ha sido? ¿te ha sido? se ha ido, se ha ido se ha ido me cago en la puta coño Freddy se ha movido Freddy se ha movido eh, tengo que intentar ahorrar batería como sea, eh 22 vale se me está haciendo la puta ahora la más larga de mi vida vamos chavales tercera noche vamos vale, vale chicos adiós